¿Qué es la candidata de Morena? ¿Qué es la candidata de Morena? ¿La nueva casa de Rivas o la vieja? Las ayudé con más de mil pruebas COVID. Les di apoyo alimentario a todos y cada una de esas personas. Yo sí he estado cerca de la gente, con los doctores. Yo no simulo. Yo lo que digo, lo hago. Si no, mejor ni me presento en la prensa. Ahora, dice también, candidata, que estos problemas en Villas de San Miguel no es de ahora. Eso ya estaba antes de cinco años. Ah, definitivamente. ¿Qué años, diez, doce años? Trabajando, exactamente. ¿Cuál es el problema de la calle? Perdón, no es COVID. Apenas hace dos meses se terminó y porque estuvimos nosotros insistiendo e insistiendo. Lo único que hacían era cambiar al otro año el plan de obra, al otro año el plan de obra, al otro año. Hasta que fuimos a hacer ahí un video, exhibir que después de cuatro años no se había hecho, pasó que se hizo. También acá el puente que están haciendo acá en la carretera al aeropuerto, acá también es el mismo caso. Hace cuatro años que lo aprobamos yo como regidora y mis compañeros en la Junta de Cabildo y apenas se está haciendo. Esas no son obras de ahorita, esas son obras que vienen arrastrando. Por eso decimos que tenemos muy mala calidad, por eso decimos que tenemos muy poca obra municipal, porque tanto año con año con año, con esos 15 mil millones de pesos que se ejercieron, yo quiero que me digan ustedes dónde están. Muchísimas gracias por su atención, por estar aquí y los aprecio mucho.